Hola, bienvenidos y bienvenidas a Guitarra Acústica. En esta ocasión vamos a ver una versión sencilla para guitarra del tema La Cucaracha. Esta versión vamos a hacerla solo con los acordes de C y G. Empezando, colocamos el acorde de C y vamos a tocar tres veces la tercera al aire. Después tocamos la tercera al aire junto con la segunda del primer traste. Vamos a tocar la quinta del tercer traste, que es el bajo del acorde. Disculpen por ese ruido los vecinos tienen perro, están construyendo, están haciendo un montón de cosas. Siguiendo, entonces tres veces la tercera al aire. Una vez la tercera al aire con la segunda del primer traste. La quinta en el tercer traste, que es el bajo. Y después vamos a tocar la primera al aire junto con la segunda en el primer traste. Volvemos a repetir todo eso. Entonces serían esas cinco notas. Repetidas dos veces. Buenísimo. Y ahí vamos a hacer... Vamos a tocar la segunda en el primer traste junto con la tercera al aire dos veces. Ahora vamos a tocar la segunda y la tercera al aire dos veces juntas. Entonces quedaría... Vamos a tocar la tercera en el segundo traste dos veces. Entonces esa parte quedaría así. Todo lo que tenemos hasta ahora. Y ahora caemos... Ahora caemos en la sexta en el tercer traste junto con la tercera al aire. Serían el sol grave y este sol medio. Entonces quedaría... Y vamos a tocar de nuevo dos veces este bajo de nuevo. Como para hacer un acompañamiento. Y ahí hacemos. Vamos a tocar la cuarta y tercera al aire dos veces. Perdón. Tres veces. Entonces cuarta y tercera al aire tres veces. Ahora tercera y segunda al aire una vez. Vamos a tocar un bajo al igual que hoy. Entre medio. Como para hacer un acompañamiento. Tocamos ahora la segunda en el tercer traste junto con la tercera al aire tres veces. Entonces quedaría... Volvemos a repetir todo eso. ¿Sí? Es lo mismo que en el acorde de do solo que en el acorde de sol. Entonces voy a hacer desde lo último de do. El paso. La nota de paso y el acorde de sol. Sol. Ahora vamos a tocar cuatro veces la nota de sol. Este bajo. Ahora vamos a tocar cuatro veces la nota de sol. Antes de terminar la canción. ¿Sí? Entonces voy desde el sol. Perdón. Y ahí vamos a tocar. Vamos a tocar la tercera al aire junto con la segunda al aire y la primera en el tercer traste. ¿Sí? Pueden rasguearlo haciendo un abanico o pueden pulsarlas. Como quieran. Tienen que hacer énfasis en esta nota. Entonces tocan esa nota. Entonces tocan esa nota. Primera en el quinto traste. Primera en el tercer traste. Primera en el primer traste. ¿Sí? Entonces quedaría. ¿Sí? Primera en el aire. Segunda, tercer traste. Y termina en el do. Esa parte quedaría. Bien. Bueno. Y después se repite. Si. Bien. Ahora vamos aiciar el reino. Si. ¿Sí? Bueno entonces la última parte voy a repasar. era tercera, segunda al aire junto con la primera y el tercer traste. Hacemos un abanico haciendo énfasis en esta nota. Primera, quinto traste. Primera, tercer traste nuevo. Primera, primer traste. Primera al aire. Segunda, tercer traste. Y terminamos. Ahora voy a tocar bien lento, si. Cuatro veces. Si, esta nota, estos bajos que hacen entremedio, son para llenar y para que tenga un poco más de cuerpo el tema, así que toquenos bien fuertes. Además, le da otro énfasis. Bueno, y eso es todo. Espero que les sea útil. Dejen su like, suscríbanse al canal y recomienden este canal con sus amigos y conocidos. Gracias por su tiempo. ¡Los vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!